Para el joven Jorge Antonio Fernández, esta manifestación artística le ha incorporado nueve saberes a su vida. Desde su propia banda apuesta por ofrecer al público un repertorio que enriquezca el pentagrama nacional. Conozcamos su historia a través de nuestro itinerario dominical. Hola, soy Jorge Antonio Fernández, soy tecladista y compositor. Actualmente soy director de la banda de Rock Progresivo y Tercesis. También estoy trabajando en otros proyectos, siendo tecladista de Cito de Río, colaborando con otros artistas. Yo comencé estudiando en la Escuela de Música y mi primer proyecto profesional, así fue Tercesis, una banda que junté con mis compañeros de grupo. Pero aparte de eso, soy tecladista, soy compositor. Aparte del trabajo que hago con Tercesis, tengo compuesto música para documentales, para cortos audiovisuales. También soy tecladista de otros proyectos. Yo comencé siendo parte de las CS en 2018, cuando todavía era estudiante de música. Entré junto a mi grupo y Tercesis, que bueno, todos somos regresados a la AENA. Cuando todavía estábamos en cuarto año de la Escuela de Música, fuimos, nos presentamos a la sublistu de las CS. Hicimos el proceso de crecimiento y bueno, entramos, todo bien y de allá para acá. Hemos tenido un recorrido súper dinámico con la AHS. La AHS ha sido parte crucial en nuestra carrera. La AHS nos ha apoyado en numerosas becas de creación. La AHS nos apoyó con el financiamiento de nuestro primer disco, Tercesis Magnética. También nos ha dado espacios para presentarnos en conciertos en provincia, en conciertos acá en La Habana. Nos ha promocionado a través de sus plataformas en redes sociales, en la televisión, en las radios. Y nada, nuestro vínculo con la AHS siempre ha sido muy cercano y muy nutritivo en este aspecto. Tercesis, desde allá para acá, viene haciendo un trabajo, como les estaba contando, fundamentado en el rock progresivo y el metal progresivo. Aunque nosotros incorporamos también elementos de la música latina, música cubana. Actualmente nosotros acabamos de lanzar nuestro segundo álbum. Y bueno, este álbum, A Salto del Cielo, yo creo que es un paso más allá dentro de nuestro estilo porque hemos perfeccionado las influencias, hemos actualizado el sonido, he mejorado la producción, la mezcla, la materialización. La música es mi vida, ¿no? Y el estilo de música que hago fundamentalmente es rock. Con Tercesis es más el rock que a mí me gusta, que es este rock más de élite, rock progresivo, metal progresivo. Pero a mí me gusta toda la música en general y también me gusta cuando tengo que colaborar con otros artistas y tengo que salirme de mi zona de confort. Pero fundamentalmente la música a la que me dedico es esa y la que amo y a la que le pongo toda mi pasión. ¡Gracias!